La presunta muerte del líder de los Zetas, Heriberto Lascano, Lascano, ha dado un vuelco inesperado. Un marino que participó en el operativo en el que fallecieron el Lasca y su escolta, Mario Alberto Rodríguez, informó que en la camioneta en la que se desplazaban, también viajaba una tercera persona quien logró escapar con un arma. Trascendió que marinos han buscado al sujeto en las inmediaciones del municipio de Progreso, en Coahuila, sin que se logre su ubicación hasta ahora, por lo cual se presume que se confundió entre las personas que presenciaban un partido de béisbol. Y precisamente vamos a Progreso allá en Coahuila, un pequeño poblado donde está este campo de béisbol, a donde se supone estaba el Lasca. Vamos a ver qué es lo que dicen, vamos a ver y escuchar qué es lo que atestiguan los vecinos del lugar. Fue en el arco de acceso al municipio de Progreso, donde según testigos presenciales, dos personas resultaron sin vida, tras un enfrentamiento con la Marina Armada de México. Horas más tarde, según un comunicado de Homero Ramos Gloria, procurador general de justicia, se dio a conocer la identidad de las personas abatidas en estos hechos. Se confirma información con los dedos pulgar, índice y medio de la mano derecha con los siguientes datos demográficos. Nombre, Lascano Lascano Heriberto. Año de nacimiento, 1975. Sexo masculino. Estatura, unos 60 metros. Fecha de alta en el sistema, 2 de noviembre del 2005. Uno de los grandes, no, estuvo feo ese asunto. No, nosotros aquí, andábamos aquí como a dos o tres cuadras de ahí cuando pasó eso, que se vio la balacera, pero aquí andaba la gente jugando al béisbol y salieron corriendo mejor de aquí. ¿Le tocó a usted muy cerca? Sí, pues hasta eso cuando ahí cerca se pasaron los balazos zumbando y todo eso. ¿Y ustedes qué hicieron? ¿Se refugiaron? Sí, nos refugiamos así en la padera, así en donde no podían pegar las balas y todo eso. O sea, había dos personas ahí. No sé, no dejaban arrimándonos para acá. No, pues se vio gente asustada como quiera. No les pareció muy agradable. Las versiones de testigos y habitantes del municipio de Progreso que se ubica a 284 kilómetros de Saltillo se realizaba el tradicional juego de pelota cuando llegaron los marinos. Sí, aquí hay una liga de béisbol y aquí están los domingos. La gente se junta aquí a verlo y con sana diversión, o sea, todo muy tranquilo. No, no estaba muy lleno, pero sí, tenía bastante gente, sí. Y eso fue todo. A unos metros del campo aún se encuentran algunos casquillos percutidos y más adelante una propiedad deshabitada con impactos de bala. Y precisamente ante estos hechos ocurridos el pasado domingo, el pueblo parece ahora un pueblo fantasma. Tras los hechos registrados el domingo en un campo de béisbol localizado, a la entrada del municipio de Progreso, los habitantes de este municipio, pocos salen de sus casas. Por las calles, poca gente se ve, a menos de que sea indispensable salir de su vivienda. A partir del domingo, donde de acuerdo a autoridades federales y estatales, Heriberto Lascano resultó sin vida, luego de presenciar un partido en un campo de béisbol, la rutina de la gente es diferente. Buenas tardes señora, ¿cómo están? Bien. Oiga, ¿cómo está el pueblo? ¿Está tranquilo ahí? Ay no, sí. No. En la funeraria García, ubicada en el municipio de Sabinas, donde fueron rescatados los cuerpos, la gente dice no saber nada de lo sucedido. No, nosotros trabajamos hasta el sábado, hasta las tres de la tarde y ya venimos hasta el lunes. No, nada, ya no están aquí. Pero aquí trabajas de verdad. Aquí trabajo, pero no. Bueno, no, no, nada. Nada.